Muy buenas noches, hoy les vamos a hablar del Orihuela Club de Fútbol porque hay novedades en torno al Club Escorpión, un equipo que ya saben que ha comenzado la temporada muy bien, no solo eso, sino que ha firmado su mejor inicio de liga en lo que llevamos en las últimas temporadas desde que descendió de segunda división B. Los dos empates al principio de liga, uno de ellos en casa, dejaron muchas dudas, pero unas dudas que se han disipado con los tres triunfos consecutivos del equipo que entrena Miguel Ángel Villafaina, eso sí, con poquitos goles a favor, desde luego se ha rentabilizado al máximo los goles, pero suficiente para ir ganando, para ir subiendo puestos en la tabla y sumando puntos y colocarse, como he dicho, en el mejor arranque liguero desde que descendió de segunda división B. Ahora mismo, como saben, el Orihuela es segundo clasificado. Bueno, pese a todo eso, que además sigue la estela del líder eldense que está a solo dos puntos, al Orihuela le falta algo, hay una carecia importante y es que los últimos partidos, en esas tres victorias consecutivas, que además han sido por un solitario gol de diferencia, uno a cero los tres partidos, se ha quedado patente que al equipo oriolano le falta algo arriba, le falta poder materializar esas ocasiones que genera, porque genera muchas ocasiones de gol cada partido, pero no se materializa ni al final acaba siempre sufriendo, lo importante es que suman los tres puntos. Bueno, pues vamos a hablar de esa situación, porque todos los aficionados que están ilusionados con este arranque liguero del Orihuela, también tienen claro que se debe reforzar, sobre todo la parte de arriba, para no pasar a apuros y seguir esa dinámica que está llevando de estar en los puestos altos de la clasificación. Esta mañana hemos hablado con el presidente del club, Antonio Felices, y le hemos preguntado sobre esa situación, sobre ese tema, sobre alguna posible y próxima incorporación a la plantilla Escorpión. Así nos ha respondido. Ahora mismo tenemos a Antonio y a Benja, que son dos de los máximos goleadores de la temporada pasada en el grupo sexto de tercera división. Yo creo que ahora mismo de los que quedan en… porque otros, los máximos goleadores, como fueron Raúl, Reyes y Marcos Melo, los tres ya no están en este grupo, por lo tanto, dos de los máximos goleadores de la temporada pasada están con el Orihuela ahora mismo, que son, como digo, Benja y Antonio. Has dicho todo bien y lo has dicho bien, que creamos muchas ocasiones de gol y que hasta ahora todavía no materializamos todas las ocasiones que tenemos. Y si estamos teniendo, a lo mejor, una media de diez ocasiones de gol por partido, hacemos uno, que, bueno, vale para tres puntos, que al fin y al cabo es lo más importante. Pero, evidentemente, que para los corazones oriolanos, el hacer o el aprovechar alguna otra ocasión más, pues, evidentemente, no va a venir muy bien. Dicho eso, ya no porque realmente pensemos que hace falta gol, porque, como digo, estoy totalmente convencido de que tanto Antonio como Benja van a llegar a los doce, catorce goles cada uno. O sea, estoy convencidísimo de ello. ¿Cuándo va a ser? Pues el día más inesperado, que no han entrado esas diez ocasiones, pues, a lo mejor, de ese acierto que no hemos tenido, pues, habrá algún día que terminaremos ganando los partidos 3-4-0. Y no sé cuándo va a pasar. Yo creo que lo más importante es el crecimiento que está teniendo el equipo, el haberse adaptado perfectamente a la tercera división, el no haberse puesto nervioso después del primer empate en casa. Yo creo que cada partido que se ha hecho hemos ido mejorando y, bueno, se sigue trabajando, evidentemente, para incorporar a un delantero centro, eso está claro. Pero no porque, como digo, porque piense que hace falta, sino porque la temporada es muy larga y el tener solamente dos delanteros ahora mismo en el equipo, pues, puede suponer un problema a la larga, en el sentido de que puede haber lesiones, puede haber sancionados y, evidentemente, tenemos una plantilla corta, solamente con 17 jugadores de la primera plantilla y la idea originaria era de tener 19 jugadores en la primera plantilla. Por lo tanto, no faltarían dos incorporaciones. Y ahora que ya hemos conocido que la Junta Directiva del Orihuela Club de Fútbol está trabajando en la incorporación de algún nuevo futbolista de ataque, algo que nos deja más tranquilos, vamos con otro asunto. Y es que también el Orihuela Club de Fútbol es noticia hoy porque tiene una empresa que patrocina a todos los equipos base y las escuelas de fútbol de este club. Estamos hablando de Cox Energy. La compañía española de energías renovables Cox Energy patrocina por segundo año consecutivo a las escuelas de fútbol del Orihuela Club de Fútbol en todas sus categorías. De esta forma, Cox Energy contribuye al fomento de aquellos valores que, desde el deporte, aportan a los jóvenes compromiso y confianza para alcanzar las metas soñadas siempre con trabajo constante y voluntad de esfuerzo. Valores como los que, desde sus inicios, traslada a los jóvenes deportistas la escuela de fútbol del Orihuela y el propio Orihuela Club de Fútbol. La constante búsqueda de la experiencia, el trabajo en equipo y el afán de superación para, de esta forma, contribuir a que se conviertan en personas íntegras y comprometidas con su entorno social. El patrocinio llevado a cabo por Cox Energy beneficiará a más de 200 niños y jóvenes integrados en los equipos de las diferentes categorías del Orihuela Club de Fútbol. Es un reflejo más del compromiso social alcanzado por la compañía, presidida por Enrique Riquelme, que desarrolla diversas actividades de responsabilidad social corporativa como parte fundamental de su cultura empresarial. Para nosotros, una compañía de la Vega Baja, una compañía de Cox, yo soy de allí, aunque llevo, cada vez que tengo algo de tiempo, siempre intento venir a la zona Cox, Torrevieja, Las Pabriguelas, siempre, que para mi gusto es donde mejor se come del mundo, así que estamos siempre encantados de estar aquí. Y siendo una compañía de la Vega Baja, pues al fin con el nombre, pues para nosotros de verdad, desde el año pasado, en cuanto nos lo comentaron, que era para las categorías inferiores, no podíamos negarnos, nosotros nos metimos el año pasado a lo que hiciese falta con ellos, este año hemos podido renovar, por lo tanto, todos los próximos años que se nos permita seguir apoyando a Orihuela, que pueden contar con nosotros, y más si es para las categorías inferiores, que me parece que está dentro de nuestra política como empresa, y no solo a Orihuela, sino en todos los lugares donde invertimos, desde hace un par de años que estamos invirtiendo también en España, normalmente lo hacemos en América Latina, pero en África y en todos los mercados donde nosotros invertimos, en todos los mercados apoyamos siempre a los clubes, a las categorías, ya no solo de fútbol, sino de cualquier otro deporte, de gente joven que quiera crecer. Entonces, para mí es un honor y un placer poder, al club de la zona nuestra, estar aquí, y mucho más tiempo que podamos estar y podamos crecer, y ojalá podamos ver este club pronto en mayores categorías. Y estos chicos que estamos a día de hoy, pues ayudando a crecer personalmente, y que podamos verlos en algún momento en categoría de segunda, primera, quién sabe, ¿no? El presidente del Orihuela Club de Fútbol ha dado a conocer la noticia de este patrocinio, orgulloso y contento de que por segundo año consecutivo, esta importante empresa, Cox Energy, haya pensado en el Orihuela Club de Fútbol, para patrocinar sus equipos base. Sin la ayuda de empresas privadas y públicas es prácticamente imposible el llevar a cabo esta labor que está llevando de la mano de Machuca las bases del Orihuela, que es la de la formación de jugadores, y evidentemente, con la importancia que se le da en la sociedad actual al deporte, pues el poder continuar, como digo, otro año más con Cox Energy, pues es muy importante para nosotros. Esperamos que, por supuesto, no sea solamente este año, sino que sean muchos más. Sabemos que es una empresa en expansión y el Orihuela también lo es. El Orihuela va creciendo poquito a poquito. El año pasado, como digo, empezamos con las bases del Orihuela. Este año tenemos, aparte del equipo en tercera división, también tenemos un equipo en preferente, para que todos estos jugadores de la Vega Baja se vayan formando, con la posibilidad de participar en el primer equipo en tercera división, que como todos bien sabéis, a día de hoy ocupamos la segunda posición. Las condiciones de patrocinio se centran en cubrir todos los gastos por parte de Cox Energy, que tienen las escuelas de fútbol del Orihuela Club de Fútbol, y por parte de la entidad Escorpión, el colocar en sus camisetas de estos equipos base la publicidad de esta empresa de energía. Para nosotros es cubrir los gastos fundamentales de todas las categorías base. Nosotros ponemos nuestro grano de arena y en medida que el club vaya contando con nosotros, que sepa que siempre va a tener una mano a quien agarras. Así que, por nuestra parte, los datos, la verdad que no los conozco a detalle, pero bueno, cubrir lo necesario para que los chicos puedan con comodidad poder aprender y divertirse jugando al fútbol.